La bienvenida también para aquellos que se integran a la sintonía a esta hora de la mañana. Así que, Pastor, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy bien, hermana María Soledad. Contento de una semana más. ¿Cierto? Damos gracias al Señor por todo este tiempo. Un saludo al Pastor Boris en esta hora. Amén. A la distancia, al Señor le bendiga a él, a su familia. Así es. A la hermandad también, a todos los que están en la sintonía. Les extendemos este saludo en el nombre del Señor. Que la palabra del Señor, ¿cierto?, esté presente siempre, primeramente en nuestros corazones para declararla, para confesarla. Así sea, así sea. Si no está la palabra, ¿qué vamos a hablar? Hablamos de lo que está en el corazón. Justamente. De lo que el Señor por gracia pone ahí en el corazón. Amén, pues. ¿No recuerdo la última vez, Pastor? Mire, sé que estábamos en el Salmo 23. Hemos estado compartiendo. ¿Cierto? No, exactamente. Más bien, no hemos tomado del Salmo 23 para ampliarnos a otra o llegar a algún entendimiento, ¿cierto? ¿Cuántos no conocen este Salmo y lo recitan? Se recita casi en muchos de memoria, aunque no es tan largo, pero uno le enseña a los niños a... Es cierto, es uno de los primeros Salmos que le enseña, sí. Salmo 23, Salmo 8 también. Varios Salmos que están siempre presentes y hasta en nuestro cuadro, ¿cierto?, esta palabra del Salmo 23. Ahora, todas las bendiciones del Salmo 23, todas, son, bueno, desde el versículo 2 hasta el versículo 6, pero la condición de alcanzarla es que el Señor sea nuestro pastor. Amén. A veces la condición, si no es... Queda como algo conocido nomás. Claro, es como tener el texto, pero la experiencia completa es que primero sea el Señor, Jehová es mi pastor, pero Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Amén. Y cuando nos pastorea es que Él nos lleva, nos lleva a donde Él quiere, nos saca, nos entra. Y estando bajo esa palabra, bajo esa palabra, entonces las demás verdades se cumplirán, creemos plenamente en nuestras vidas. Tenemos que cada uno tenga la seguridad que si está bajo el pastorado del Señor, si está bajo la dirección del Señor, si está bajo la palabra del Señor. Por ahí hay un texto que dice, por muy torpe que seamos, ¿cierto? Sí. Si somos torpes, no somos, en eso somos infieles, dice la Escritura. Pero si estamos bajo el pastorado del Señor, si depende nuestra vida verdaderamente del pastor, entonces se cumplirán, podremos tomar todas las verdades realmente completas para nuestra vida. Fíjese que el versículo 4, estuvimos un tiempo hablando del versículo 3. El versículo 4 cuando dice, ¿cierto? Aunque andemos nosotros en valle de sombra de muerte. Para mucho el valle de sombra de muerte, una situación, un problema, un conflicto, una crisis en algún momento, se puede convertir en un valle de sombra de muerte, donde no vemos nada, no tenemos ninguna, cómo salir, cómo ser dirigido. Podríamos decir también que la muerte misma es un valle de sombra, cuando realmente nosotros tengamos que vivir todo ese camino, ¿cierto? El valle de sombra de muerte, la vida entera también podría decir que es un valle de sombra de muerte, la vida, estamos en una condición también de muerte, dice el apóstol Pablo a los Efesios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, la vida en sí. Que nuestra vida es indefensa ante cualquier circunstancia. Claro. Toda la situación de nuestro cuerpo, ¿cierto? De nuestra carne, que ella tiene una palabra de sentencia sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Aun cuando el Señor mora en nuestro corazón, mora en nuestra vida, y con Cristo dice, estamos juntamente crucificados, pero es nuestra carne la que tiene una palabra de sentencia de parte de Dios. Es lo que está más sentenciado y es lo que más... Nadie escapa. Y es lo que más cuidamos, es lo que más creemos, es lo que más alargamos en nuestra vida. Ahora, dice la escritura que no temeré mal a alguno. Bajo el pastorado, no temeré mal a alguno. ¿Por qué dice? Entonces dice esta palabra, dice, porque tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo. No tener duda, no tener ninguna duda. Si estamos bajo el pastorado del Señor, que Dios estará con nosotros. Amén. Eso no dudarlo. A veces creemos que diciendo, repitiendo el texto, que estamos en el valle de sombra, de muerte. Pero la condición es estar bajo la palabra del Señor. No es de otra manera. Tú estarás conmigo. ¿Cómo confirmar en el corazón los temores de esta vida que Dios está con nosotros? En estos días, en estos tiempos, sea cual sea la situación, sea cual sea la sentencia que haya para, a veces sentencias tan, cierto, sentencias médicas de que a alguien le digan, cierto, mire. Le quedan tantos días. Claro. Días. A veces como que no hay ninguna posibilidad. Ahora, ¿cómo saber que Dios, saber creer que Dios estará con nosotros? Dios estará con nosotros. Pero si estamos bajo la palabra del Señor, sí, sí creemos que sí, Dios estará bajo nuestra, estará con nosotros. Cambiamos de... Este es más... Claro, fíjense que en los ejemplos del Señor, cierto, antes, si uno ve en el libro de Génesis, como se le dice en el caso de Isaac, Génesis capítulo 26, se le dice, también dice, habita como en el versículo 3, cierto, bueno, hubo una hambre en el capítulo 26 en la tierra, en la primavera, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, hubo otra hambre. Y se fue Isaac a Bimelec, rey de los filisteos. Se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas, no desciendas, ¿a dónde? A Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Esta palabra se la dice a Isaac, pero le dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. También hay una condición. El que el Señor esté con nosotros, dice, y que nos bendiga y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras y confirmaré el juramento que hice a tu Abraham, tu padre. Toda la palabra de la promesa que le dio a Abraham, su padre. Pero, ¿cómo la puede, que se cumpla verdaderamente en Isaac, habita como forastero? Pedro dice más adelante, recordarán, como extranjeros y peregrinos. Ahora, el término extranjero, peregrino, acá usa la palabra forastero. Forastero. Es un forastero. Hay que habitar como forastero en esta tierra. Yo creo que son las mismas palabras que nos alcanzan a nosotros. Están escritos como un ejemplo para nosotros. El vivir como forastero en esta tierra, amado hermano, es la condición. Que vivamos como forasteros en esta tierra. Como alguien que está realmente de paso por esta tierra. Entonces, están estas mismas palabras de parte de Dios. Es Dios que le dice, y estaré contigo. Entonces te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras. Entonces confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. ¿Cuál juramento? El juramento cuando le dijo a Abraham también, deja tu tierra, deja la casa de tu padre, deja tu parentela a una tierra que yo te voy a dar. Entonces puede Abraham alcanzar una promesa, ¿cierto? Te bendeciré, haré de ti una nación grande. Pero hay que dejar primero. A veces creemos que las bendiciones de parte de Dios vienen como por sí solas. No, hay que apartarse en el llamamiento, ¿cierto? En el ser santo porque yo soy santo o vivir con santidad. Es una vida apartada para el Señor. En el caso de Jacob, cuando huía de su hermano también, y tuvo el sueño Jacob, y le dice, recuerden que en el sueño Dios estaba en lo alto, ¿cierto? Y Dios le dice, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderá al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Pero en la torpeza de Jacob, ¿cierto? Vamos a decir, la torpeza de Jacob. ¿Cómo era Jacob? ¿Por qué entonces Dios le dice, yo estoy contigo? La palabra del llamamiento a Abraham. La misma que le dio en el mismo capítulo 28, ¿cierto? Cuando su padre Isaac le dice en el versículo 3, y el Dios omnipotente te bendiga, te haga fructificar. Y el versículo 4, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo. Tiene que ver con la palabra de la promesa. Si estamos bajo la palabra de la promesa, si creemos a la palabra, nosotros decimos a la palabra del Evangelio. Si estamos bajo la palabra, entonces las palabras que dice el Salmo 23, yo estoy contigo. O sea, Dios no puede faltar. No puede faltar. En el caso, vive como un extranjero. Vivamos apartados. Aún con nuestras torpezas, si no es por nuestras obras. Claro. No es por lo que yo pueda hacer, lo que uno pueda desarrollar. Sino que es lo que me sustenta. Si no sustenta el pastoreo del Señor, ¿cierto? Entonces, aún en el valle de sombra de muerte, no tendremos temor porque sabremos que Dios está con nosotros. Dios no va a faltar. ¿Para qué decir los Salmos? Los Salmos hablarán, ¿cierto? Aunque tu padre y tu madre te dejaren, ¿cierto? Aún con todo yo. Claro, el Señor va a estar, pero no es porque Dios va a estar por... Porque si no más, sino si estamos bajo la dirección de Él, si estamos bajo su cuidado. Fíjese, en el libro de Mateo, las palabras del Señor al final del libro, recordarán, ¿cierto? Estas palabras también que la dijo el Señor al versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y aquí dijo el Señor, piensa, amado hermano. Y aquí dijo el Señor, yo estoy con vosotros también. ¿Y cuándo? Dice, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Pero el Señor no va a... Ahora, ¿por qué el Señor va a estar con nosotros? ¿Cuándo el Señor va a estar con nosotros todos los días? Cuando estemos bajo la misma comisión. La comisión del Señor es toda potestad, mesdada en el cielo. Por tanto, a nuestra condición es que debemos ir, ¿cierto? Estar bajo esta misma palabra, la misma palabra, el vivir como forastero a Isaac, estar bajo la promesa de Jacob. Nosotros tenemos que ir y hacer discípulos a todas las... Bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero además, dice, tenemos que estar enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, el Señor estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Si alguien está en una situación, como decíamos al principio, una situación de salud extrema, terminal, es como una medida muy alta, ¿cierto? Algunos pierden el trabajo y consideran que ya es el fin. O una situación familiar, y se cree que ya es el fin. Y creer que si aplicamos el texto porque sí, no más. No, el Señor no quiere decir que el Señor va a estar con nosotros, sino estaría con todo el mundo, con todas las personas del mundo. Pero el Señor va a estar con nosotros, con su iglesia. El Señor va a estar con su casa. Si estamos bajo esta palabra, la palabra del Señor, la palabra del Evangelio, enseñándola para que la guarden, a todas las cosas que el Señor ha mandado, estar bajo esta comisión, entonces creer que el Señor estará con nosotros todos los días, todos los días hasta el fin. Pero tener esa seguridad, que no es por mi capacidad, si somos torpes, somos pecadores, somos infieles. Pero si estoy bajo la palabra del Señor, crea, amado hermano, que Dios no va a faltar, que Dios siempre va a estar presente. Que estemos bajo todo, estemos bajo el pastorado del Señor. Hay uno que guarda, dice, como pastor, dice, pastor de nuestra alma, sabe nuestras necesidades del alma. Así es. Sabe todas las necesidades del alma. El pastor y obispo, uno que pastorea y que está gobernando, está velando, está velando por nuestra vida. Si estamos bajo esa dirección, siempre el Señor estará a nuestro lado, bajo esa condición. No es porque lea el texto, no es porque usted lea el texto, es porque si el Señor es nuestro pastor, y andemos en valle de sombra de muerte, no tendremos temor porque el Señor estará siempre, todos los días, dice la Escritura, todos los días con nosotros. El Espíritu de Cristo estará con nosotros. El Espíritu de Cristo estará siempre con nosotros. Tanto con nosotros, dice la Escritura, que llega a juntarse de tal manera con nosotros, que se une con nosotros, como algo que no se puede volver a separar, unido. Dice que el que se une al Señor, llegamos a ser un espíritu con Él. Si no estamos bajo el pastorado, dice el escritor, está golpeando la puerta y llamando todos los días, porque no está con nosotros, no estamos bajo esa dirección. Así que, amados hermanos, para estos días, sin temor, sin duda, de la presencia del Señor. Amén, sí. Pero esté bajo la palabra del Señor, esté bajo su dirección, en la obediencia a la doctrina, en hacer las cosas que el Señor nos ha mandado. Primero, dice el bautismo, en el nombre del Padre, como el comienzo, pero toda una vida de enseñanza, para guardar lo que, de toda la doctrina que el Señor tiene para nosotros. Así sea. Amén. Amén. Oramos al Señor, pastor, porque nos hace falta creer precisamente a estas verdades, a este pacto del Señor, para que de esa manera no tengamos temor. Amén. Amén, Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por... Sí, Señor. ...por la obra de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos entrada libre hasta tu presencia. Sí, Señor. Te adoramos, Señor, en estos tiempos. Tú eres digno de ser adorado. Tú eres digno de ser bendecido. Gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado. Señor, pedimos, como siempre, como está escrito, que nuestros ojos, una vez más, se abran, nuestro entendimiento se despierte. Sí, Señor. Rogamos, es un ruego que se despierte, Señor. Hay tanta otra enseñanza, tanta palabra que verdaderamente no está conforme a cómo está escrito. No está conforme a cómo está escrito, Señor. Te pedimos que sean abiertos todos nuestros sentidos para entender, para consagrar nuestra vida, para decir sí, Señor, para decir sí, Señor, a tu llamado, Señor, que no se haga como nosotros queramos, sino que se hace como tú quieres, Señor. Entonces, la riqueza de Cristo, la riqueza del Evangelio, estarán presentes para cada uno de nosotros, para tu casa, Señor, para la iglesia. Gracias, Señor. En tu fidelidad, Señor, tú serás fiel a tu palabra. Si guardamos tu palabra, si estamos bajo esta palabra de pacto, Señor, que fue dada hace tantos años a Abraham y que la podemos guardar nosotros, que se cumple en nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente tú te haces presente en esta tierra. Tú te haces presente en tu morada, Señor, en tu casa. En el nombre de Jesús pedimos bendición para toda la hermandad, Señor, para toda la familia, Señor, para los que tienen temor, para los que tienen dudas, Señor, en esta hora, tu bendición en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. 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 Amén.